Hola amigos de Acceso Total, muchísimas gracias por invitarme al programa nuevamente. Hoy les tengo una receta de los chiles rellenos para la cuaresma. Ahora vamos a repasar los ingredientes. Vas a necesitar el chile poblano o el chile pasilla como tú lo conozcas, harina todo uso, queso fresco y este es polvito de flan o lo puedes conocer como powder, custard powder. Aquí van a ser 8 huevos. Ahora sí, vamos a empezar a quemar los chiles. Y ahora sí, ya nada más esperamos unos minutitos para que se queme el chile y ya está listo. Y mientras estamos esperando que estos agarren ese calorcito, ahora vamos a empezar con la clara. La vamos a poner a esta máquina que es una electric stand mixer para que te ayudes más pronto. Aquí son 8 huevos, son 8 claras. Le vamos a echar el polvo de flan o el custard powder. Y ahora sí, lo vas a dejar prendido hasta que esponje. Y como sabes cuando está lista, es cuando levantas esto y lo volteas y no se te cae nada. Ahora sí, vamos a empezar a cortar el queso fresco para rellenar todo el chile. Bueno, ya pelamos el chile, ya le quitamos toda la semilla, ya lo tenemos limpiecito. Ahora sí que empezar a rellenarlo con el queso fresco. Lo vas a repasar en la harina y ahora lo vamos a volver otra vez aquí hasta que terminemos con todo. Estos chiles rellenos a mí me encantan hacerlo porque me acuerda mucho de mi mamá. Siempre que nos invitaba a su casa todos los domingos, era lo que siempre nos invitaba para la cuaresma. Bueno, ahora sí ya están listos estos. Vamos a echarle lo que viene siendo la yema. Ok, se lo echamos, lo batimos y ahora sí van a estar listos para freír. Bueno, y ahora sí ya tenemos el huevo listo, así tiene que quedar desponjadito. Ya tenemos los chiles preparados. Ahora sí, lo echamos al aceite. Y esto nada más aquí lo quieres dejar como por unos dos minutos a cada lado. Mira nada más. ¡Y listo! Bueno, ya quedaron listos nuestros chiles rellenos. Los puedes servir con arroz, con frijolitos, una cremita, una salsita, como tú gustes. Y si te gustaron mis videos, me puedes seguir en mi Instagram de TheHappyBelliesByJenny o en TikTok JennyMartinez con la triple Z. Y bueno, amigos, nuevamente, muchísimas gracias por tenerme aquí y nos vemos después. ¡Bye!